En nuestros hogares tenemos gastos comunes. Entre nosotros mismos vamos ayudando a cancelar y a poder administrar esta obra. Pase usted adelante, con fe, a depositar en este banco celestial. Que quien me nombró acá como obispo a cargo de la congregación no fueron los hombres, sino que fue Dios Todopoderoso. Si él tiene tanto deseo de casarse, ya que dé un pasito al lado. Yo no renuncio al cargo de pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile. Necesitamos que nuestro obispo dé un paso al lado. ¡Ladro sinvergüenza! ¿Estáis dispuestos con toda la diligencia de internar y rechazar todas las trinadas rómicas y engañas contra la palabra de Dios y así en privado como en público? Todo esto lo haré convencido de la palabra del Señor de verdadero para el pueblo de Dios. Le decía yo a mi obispo, aquí se está perdiendo mucho dinero, porque la cantidad de material que compraba eran varios millones. ¿Te daba el dinero en efectivo? Efectivo. ¿Qué? ¿Una maleta con plata? Me pasaba ahí el dinero, porque yo tenía que... Informe especial levantó información inédita que desde ahora le muestra. La debacle del obispo evangélico Eduardo Durán Castro se sustenta en parte por movimientos de dinero en efectivo que superan la normalidad. Solo el 2018 habría recibido la suma de 257 millones de pesos en una de sus cuentas bancarias, sobre 20 millones mensuales. Y esto es solo el comienzo. A ver, cuéntame cómo es eso, porque nadie anda con tanto efectivo. No, con una caja de fondos así, no tener un chorito así. ¡Pero, plato! Él no usa cheque, ni tarjeta de crédito, ni nada, y anda con su bolsito con plata efectivo. El chorito de lo mismo. Renunciarás a toda la dignidad de insuficiencia mundana, viviendo sobria, justa y cuidadosamente. Me forzaré a cumplirlo 100 meses por el ayudo de mi vida. Sí, yo estuve en el remate del Hotel Sheraton y adquirimos como 5 o 6 juegos de living. ¿Para la casa de Isla de Maipo? Sí. Eduardo Durán Castro no solo compró mayoritariamente en efectivo más de 15 propiedades en los últimos 16 años. Hay otros inmuebles puestos a nombre de su hijo el diputado Eduardo Durán Salinas y de Alexia Freves, una de las mujeres con quien mantuvo relación de intimidad. Porque este día es un giro y el pastor dominó de la iglesia. Lo proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... ¡Ale! Pero no fue el dinero, sino sus hábitos de vida, los que terminan debilitando su poder. Registramos sus costumbres alejadas de la sobriedad. El equipo periodístico registró la más reciente y desconocida adquisición que hizo este año Durán Castro en nombre de la primera iglesia metodista pentecostal en lo alto de la dehesa. Pronto ahondamos en ello. Te declaramos obispo de la iglesia, aleluya, te lo declaramos obispo de la primera iglesia, metodista pentecostal de Chile, catedral de la dehesa de Chile, de este 40 y a su nombre. Vamos camino a pedirle al obispo Eduardo Durán que nos explique los antecedentes que hemos obtenido hasta ahora. Como pronto verán en este reportaje, Informe Especial puede dar cuenta que además de las propiedades hay suculentos traspasos de dinero en cuentas bancarias, despilfarro, donaciones del Estado y exenciones tributarias que él disfruta pero que todos nosotros pagamos. Según especialistas estaríamos frente a una mañosa manera de interpretar la Biblia y la ley. El obispo podría tener que enfrentar a la justicia. Aquí comienza Informe Especial. Estamos en Estación Central y según nuestra investigación podemos acreditar que esta es la primera propiedad que aparece en nombre de Eduardo Durán Castro. La compra en 1976 a 15.000 pesos, menos de 4 millones de hoy que pagó en dos cuotas. Hasta entonces Eduardo Durán Castro aún no era pastor de la Catedral Evangélica ni obispo de la primera iglesia metodista pentecostal. No manejaba grandes sumas en efectivo ni podía aspirar como hoy a propiedades en la zona oriente de la capital pagadas en efectivo. Él era un contador igual como lo hacía yo que trabajaba en una empresa y él trabajaba en la iglesia y recibía su sueldo y vivía modestamente, era un hombre modesto. Debieron pasar 23 años para que Eduardo Durán Castro comprara en Algarrobo un terreno que entonces costó 14 millones de pesos, una cifra menor a la luz de las inversiones que hará más adelante. ¿Qué situación económica tenía cuando usted lo conoció? No buena. Era una casa sencilla, pero eso sí que fue con mucho esfuerzo de él. La escritura del sitio de Algarrobo demuestra que Eduardo Durán debió hacer un esfuerzo para costearla. Tactó al menos nueve cuotas para lograr pagar la propiedad. Pero en la década del 2000 su situación económica cambió y desde ese momento la capacidad adquisitiva de Durán Castro explosionó. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y andas. En mi nombre pondré las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Su cifra escalada inmobiliaria coincide con su nombramiento como pastor de la Catedral Evangelica de Chile el año 2003. Como tal, lidera 66 templos o clases donde van desde 40 a 2.000 miembros. Los creyentes adultos que participan de ellas diezman, es decir, entregan el 10% de sus ingresos que llegan, como verán las siguientes imágenes al pastor. El dinero del diezmo es recogido por una económica en las clases y cada sábado es llevado hasta la Catedral Evangelica. Ahí fue entregado al pastor Eduardo Durán Castro. De esta manera, los diezmos reunidos en cada zona son pasados en sobres una vez que termina el estudio bíblico. Cada semana, la imagen se repite. La fila, los sobres con dinero y la bolsa negra que por años estuvo junto al pastor Durán Castro, donde uno a uno se depositan los diezmos. Una vez terminada la fila de entrega del diezmo, la bolsa negra se retira. La cifra, que suma entre todos los sobres entregados y luego depositados en ella, no es transparentada, al menos no es de público conocimiento. El año 2013, Eduardo Durán Castro fue elegido pastor de la Catedral Evangelica y solo dos años más tarde no compra una, sino dos propiedades. Es solo el comienzo de sus nuevos hábitos de consumo inmobiliario. Una de ellas es significativamente más cara que las anteriores. Esta vez está en un barrio de la zona oriente de la capital, cercana a Embajadas y a la avenida Apoquín. La documentación recogida por Informe Especial establece que la propiedad costó sobre 153 millones de pesos. Esta es la avenida Gertrubis, Echeñique. El departamento que está a mi espalda fue comprado el año 2005 por el obispo. El 50% fue crédito, el otro 50% fue plata en efectivo. Veamos quién vive aquí. Queremos saber qué destino se le da a esta propiedad. ¿Quién vive ahí? La señora Raquel Salina. El departamento, según nos informan, mediría 250 metros, más dos estacionamientos que ocupa la señora de Eduardo Durán Castro, según lo acredita este certificado del registro seguro. La propiedad que Durán Castro compró el año 2005 y esta vez en efectivo es esta ubicada en Estación Central. Le costó 35 millones de pesos. Pero la lista recién comienza. No pasó un año y tal como demuestra este documento, el pastor de la Catedral Evangélica compró a su nombre esta parcela que une 11 lotes que le costaron más de 82 millones. La propiedad conecta con un predio donde la iglesia realiza acampamentos pagados de formación espiritual para jóvenes. Esa parte del terreno sí está en nombre de la iglesia. Sin embargo, el sector desde donde los visita Durán Castro y donde suele alojar los fines de semana y donde ha intentado solventar inversiones para sus hijos, como ya veremos, está a su nombre. La propiedad fue cancelada en el acto y en dinero en efectivo, tal cual se señala en este documento solicitado por informe especial. Pero hay más. A las cinco propiedades que actualmente están a nombre de Eduardo Durán Castro, que ya le mencionamos, se suman otras. El año 2007 y el 2008 realiza dos nuevas compras a su nombre. Una es en la avenida central en la comuna de Lo Espejo, por la que paga 15 millones de pesos. Y la segunda es otra propiedad en Algarrobo, en la quinta región, que le costó 13 millones de pesos. En ambas direcciones, que están inscritas a su nombre, hay templos evangélicos. Pero en las siguientes propiedades la figura es diferente. Son departamentos de mayor valor y claramente son para destino habitacional. Estos son los inmuebles ubicados en calle Burgos, en la comuna de Las Condes, por el que pagó 130 millones de pesos el año 2010. Y este es el departamento de Edmundo Luchans, que está en la playa de Reñaca, en Viña del Mar, por el cual canceló 157 millones 551 mil pesos el 2012. Según la documentación, el precio del inmueble fue pagado íntegramente, es decir, la suma total. Habría sido sin créditos hipotecarios de por medio. El 2013 aparece comprando en Linares otra propiedad. En ese caso, él habría cancelado 18 millones de pesos. Pero las propiedades que preferimos tratar de manera aparte son las que pronto les mostraremos. Llaman nuestra atención no solo por lo elevado de sus montos, sino porque han sido compradas por Eduardo Durán Castro para otras personas. Esta es la más reciente adquisición que acaba de hacer Durán Castro a nombre de la primera iglesia metodista pentecostal en lo alto de la dehesa. Pronto ahondamos en ello. En nuestros hogares tenemos gastos comunes. Entre nosotros mismos vamos ayudando a cancelar y a poder administrar esta obra. Pase usted adelante con fe a depositar en este banco celestial. Recuerde que el Señor ama y bendice a los que dan con alegría. Pase a ofrendar, mis hermanos. Pero además del diezmo, quienes participan en las reuniones generales de la Catedral Evangélica son estimulados a ofrendar. En un ambiente envolvente y reiterativo, se solicita el dinero que en esta oportunidad debiera ser destinado a las obras del culto. Para gastos de mantención, arreglos del establecimiento y otros. Que Dios bendice al dador alegre. Así que, esfuércese, gánese usted la bendición. Dios bendice al dador alegre. Se pasará a recibir la ofrenda voluntaria. Y usted recuerde que Dios bendice al dador alegre. Avanzamos en esta investigación periodística. Ahora, por un momento dejamos atrás las propiedades para mirar cifras desconocidas hasta ahora. Movimientos de dinero que podrían dar luces sobre lo que habitualmente Eduardo Durán Castro maneja en al menos una de sus cuentas bancarias en Chile. La información que nos hizo llegar un ciudadano que prefiere mantenerse en el anonimato es analizada por el equipo de informe especial. Primero, reparamos en los siguientes abonos que Eduardo Durán Castro recibe en su cuenta personal. Ponga atención, solo respecto de la suma de los depósitos de cheques de otros bancos desde el 2011 y hasta el 2018, le podemos decir que en cada uno de los años que le mostramos recibió abonos anuales superiores a los 110 millones de pesos. Destaca el año 2018, donde los depósitos con cheques de otros bancos suman 495.270.422 pesos. La suma total de los depósitos de estos cheques es superior a los 1.300 millones de pesos. Y respecto de los depósitos en efectivo, es decir, en billetes que les son abonados, las cifras se escapan absolutamente de la normalidad. Se trata de datos concretos que hace años debieron levantar las alarmas de la autoridad. Solo el 2018 habría recibido 41 depósitos en efectivo. La suma de estos es superior a los 257 millones de pesos. Los depósitos en efectivo de los años 2015, 2016 y 2018 sumados dan un total que es superior a los 500 millones de pesos. Pero hay más. A las cinco propiedades que actualmente están a nombre de Eduardo Durán Castro, que ya le mencionamos, se suman otras. Vamos camino a pedirle al obispo Eduardo Durán que nos explique los antecedentes que hemos obtenido hasta ahora. Eduardo Durán Castro evita dar una entrevista en profundidad. Ahí va. No quiere responder las dudas que despierta esta investigación. Médate pa' acá. Nosotros insistiremos. Estamos frente a un tema de interés. Juráis o prometéis desempeñar fiel y legalmente el cargo que os ha confiado la nación. Informe especial también indagó respecto del actual diputado Eduardo Durán Salinas, hijo del cuestionado obispo Durán Castro. De la información levantada respecto del diputado Durán llama la atención alguna de sus propiedades. El sueldo millonario que por años la primera iglesia metodista pentecostal declaró ante el servicio de impuestos internos que le pagaba, además de los abonos bancarios que su padre, el entonces obispo Durán, le habría hecho al menos durante los últimos ocho años. Aquí nos verá. Comenzamos con sus propiedades aún vigentes. Eduardo Durán Hijo compró el año 2008 por un monto de 200 millones de pesos, esta propiedad ubicada en Obispo Maña 148. ¿Cabe la pena preguntarse cómo Eduardo Durán Hijo financió el pago de cuatro cuotas semestrales de 50 millones de pesos esos años? Y segundo, ¿quién realmente financió las obras que aquí se hicieron posteriormente? Pero hay otra propiedad que también llama nuestra atención. Se trata de la compra que Eduardo Durán padre hace para su hijo el año 2011, cuando el primogénito ya lleva un año de asumido como gobernador de la provincia de Ñuble. El departamento que está ubicado en Avenida del Bosque Sur, en la comuna de Providencia, costó 160 millones 527 mil 103 pesos que se pagaron en el año. Informe especial quería preguntarle por este galpón industrial que está emplazado en la parcela que su padre, siendo pastor de la Catedral Evangélica, compró en Isla de Maire. La inversión estaba destinada para embotellar esta agua divina. Pese a que los socios de Southern Waters eran Eduardo Durán Hijo y su hermana Carolina, según testigos, quien habría pagado las obras de este emprendimiento que al parecer no tuvo los resultados esperados, fue el obispo. Pero en estos flujos de dinero que vemos desde el padre hacia el hijo, también hay cifras que salen de lo normal. Mientras Eduardo Durán Salinas, hijo, fue gobernador en la provincia de Ñuble entre los años 2010 y 2014, en forma paralela a su sueldo como autoridad, recibió, según informe especial pudo constatar, estos depósitos en cheques de su padre, que en total suman 59 millones de pesos. Y luego, cuando terminó su periodo como gobernador, Durán Salinas se convirtió durante cuatro años en el empleado mejor pagado por la primera iglesia metodista pentecostal. Según esta declaración jurada del año 2018, terminó recibiendo sobre 25 millones de pesos anuales. Pero a su sueldo pagado por la primera iglesia evangélica pentecostal que dirigió su padre, hasta abril del 2018, cuando ya es diputado, Durán Salinas sumó depósitos en cheques de su papá. En síntesis, por esta vía, en estos ocho años, el actual diputado habría recibido sobre 195 millones de pesos. Los ingresos que el diputado recibe de su padre no aparecen en la declaración de intereses y patrimonio que realizó el diputado Durán Salinas. Los movimientos de dinero y la vida personal del obispo Durán se entrelazan. Es sobre esta trama donde comienzan a gestarse los repudios de sus fieles que finalmente terminaron pidiendo su salida. En este edificio que queda en Avenida Tobalaba, en la comuna de Providencia, y que el pastor Eduardo Durán compró el año 2009 a 105 millones de pesos, vive Alexia Freire. La mujer nos entrega estas fotografías. Quiere demostrar que durante 11 años compartió su vida con Durán Castro, quien fue el máximo líder del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas. Asegura que vivieron hasta el 2017 juntos en esta propiedad. Pero hay más. Dos años antes de la compra del departamento de Tobalaba, Eduardo Durán Castro vuelve a adquirir con la modalidad para otra persona. En esta oportunidad no es para el hijo, sino que para la misma Alexia Freire. Pagó entonces en efectivo más de 76 millones de pesos. El departamento está ubicado en la avenida Pocuro, en la comuna de Providencia. Pero Alexia no fue la única, y eso, más que el dinero, fue lo que indignó al pueblo evangélico. El pasado 10 de marzo, el entonces obispo Eduardo Durán no estuvo en la catedral. Su ausencia fue excusada por su hijo. Usted ha notado la ausencia del siervo del Señor, nuestro amado obispo Eduardo Durán Castro. Todo el trabajo ha hecho que nuestro obispo necesite un tiempo de descanso y por eso él, el día de hoy, nos encuentra con nosotros. Creemos que este tiempo de descanso a él lo fortalecerá, lo reanimará y volverá con nuevas fuerzas. Captamos imágenes del regreso a Chile del obispo. A la salida del sector VIP, los esperaban su guardaespaldas. Venía acompañado de su nueva pareja con quien viajó a Estados Unidos. Comportamientos como estos, por parte de su líder espiritual, son los que los fieles repugian. En la catedral mujer, el estatuto dice que debo ser marido de una sola mujer, austero, no amante de ganancias deshonestas, llegar a una vida moral intachable. A causa de estas conductas consideradas impropias, los fieles durante semanas pidieron la renuncia de Eduardo Durán Castro. Y solicitamos que nuestro obispo dé un paso al lado. Y la solución es que nuestro obispo dé un paso en alto estado. Día a día su poder se va desgranando. Como pastores ya no lo reconocemos como obispo. Y esta noticia detonó la catástrofe. Hasta quienes fueron sus más cercanos lo abandonaron. Exigimos al pastor Eduardo Durán Castro la renuncia indelguinable a su alto cargo en la administración total de la Catedral Evangélica de Chile. Pero aún hay más información desconocida y por la cual deberá responder Eduardo Durán Castro. Después de haber visto que el obispo de la primera iglesia metodista pentecostal llega del aeropuerto junto a su acompañante mujer y tienen directamente una propiedad de la dehesa y quisimos saber de qué se trataba. Si era una casa destinada al culto o algo parecido. Pues bien, eso es lo que encontramos. Este es un barrio de casas grandes, importante. Estamos en la dehesa. Mira, están arreglándola completamente. Cocina. ¿Qué sabes si está la venta, en arriendo? No, ahora ya no. ¿La comprar? ¿Sí? ¿Y a cuánto tiempo te haces el trabajo? Lleva tres meses. ¿Lleva tres meses? ¿Estás haciendo algo? A revisar el espacio que estamos haciendo los muros de construcción. Informe especial constató que en enero de este año, cuando la prensa ya estaba encima de sus movimientos inmobiliarios, Eduardo Durán Castro, en su calidad de representante legal de la primera iglesia metodista pentecostal, la compró en más de 438 millones de pesos que pagó en el acto. La casa la están haciendo prácticamente de nuevo. El maestro nos confirmó que ya está vendida y, por lo que vimos, esto no está dirigido para el culto. Esta casa es para que viva una persona. Sin embargo, quien paga por esta casa es la iglesia. Desde que asumió el año 2003 como pastor de la Catedral Evangélica, Eduardo Durán Castro compró a su nombre, o para otras personas, 15 propiedades al menos. La cifra que ha pagado por los bienes raíces que aún se mantienen en su poder, de su hijo o de su expareja, es una suma mayor a los 900 millones de pesos. El valor comercial actual de esas propiedades es mucho mayor. ¡Ahí va! Informe especial insistió en tener respuestas a las interrogantes que despierta esta investigación. ¡Obispo! ¡Obispo! Sin embargo, el obispo prefiere callar. Pastor, lo que menos queremos es molestarlo, queremos conversar como la gente que nos dé explicaciones en ese momento. ¡Queremos poder conversar con usted, esto es impresentable! Elige escabullirse en vez de aclarar nuestras dudas. Desde la emisión de este reportaje a la fecha, algunas situaciones han cambiado. El 9 de mayo, el obispo Durán fue removido por el capítulo de Pastores. Y el 1 de julio recién pasado, la Junta de Oficiales Diáconos lo destituyó como obispo y presidente de la Corporación Primera Iglesia Metodista Pentecostal. Sin embargo, él interpuso un recurso legal. Es la Corte de Apelaciones, ahora, quien debe resolver el conflicto. Filtraciones de prensa de los últimos días aseguran que la Unidad de Análisis Financiero, UAF, establecería que entre los años 2014 y 2018, Eduardo Durán registró abonos por 2.197 millones, la mayor parte de ellos en efectivo. Por otra parte, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente continúa investigando a Eduardo Durán Castro. El 2 de enero del 2018, un hombre llegó a estampar una denuncia por abusos sexuales a la OPADI. Los funcionarios de la oficina encargada de canalizar acusaciones contra clérigos no salían de su asombro cuando reconocieron al espigado personaje. Sí, era el canciller Óscar Muñoz Toledo, quien se estaba autodenunciando por haber cometido faltas contra el sexto mandamiento. Tres meses antes, el canciller Muñoz había recibido a la presidenta Bachelet durante la celebración del Tedeum en la Catedral. Ahora, y bajo presión de sus propios e indignados familiares, confesaba con trito solo uno de los abusos. Reconozco y asumo mi imprudencia con lo sucedido, con... No fue algo que yo buscara para aprovecharme de él por medio de regalos y ayudas. Fue una situación puntual que me duele y lamento, de lo cual me arrepiento de verdad. 20 años atrás, probablemente nadie se habría atrevido a encarar al canciller de la Iglesia Católica para enrostrarle abusos sexuales contra adolescentes. Pero el 28 de diciembre del 2017, cinco familiares del clérigo se juntaron con él para decirle en su cara que poco antes se habían enterado por sus hijos que el tío cura los había abusado. Cuatro jóvenes, sus propios sobrinos. Fue una conversación dura y un familiar estuvo a punto de golpearlo. Al día siguiente, Muñoz reveló al cardenal Exati lo sucedido y este le dijo que se asesorara con un especialista en derecho canónico. En la tarde, el canonista padre David Albornoz le sugirió autodenunciarse en la OPADE. Allí, reconoció Muñoz haber tenido en el año 2004 un juego sexual con un sobrino al que llamaremos Juan y quien le había dicho que tenía un dolor estomacal. Le dije que se pasara a mi cama y comencé a tocarle el estómago para ver dónde le dolía. Ahí me di cuenta que estaba excitado con una erección. A partir de ese momento, comienza un juego sexual de tocaciones mutuas. En la parte genital, no hubo besos hasta que yo eyaculé y mi sobrino al poco tiempo después. No hubo ningún juego sexual. Si después él eyaculó, no lo sé, pero en lo que a mí respecta, no tuve eyaculación. Junto con reconocer lo ocurrido, el canciller negó haber cometido imprudencias similares con otros sobrinos. Seis días después, Exacti ordenó una investigación previa para establecer la verosimilitud de las acusaciones y el cese de Muñoz como canciller y como párroco de la Capilla Jesús de Nazaret. Iniciada la indagatoria, saltó una primera contradicción entre el sobrino abusado y el tío abusador. El joven dice que la agresión sexual se produjo en el año 2000. Y el cura afirma que fue el 2004 cuando el joven tenía 17 años. Me parece evidente que le está poniendo una fecha en donde lo que ocurrió, yo ya era mayor de edad. Cosa que es falsa porque cuando yo iba a quedarme a su casa durante las vacaciones, era menor de edad. Cinco meses después, la situación del canciller se agravó aún más cuando un joven al que llamaremos Patricio lo acusó también de abuso sexual siendo menor de edad. La reacción del cardenal Exacti fue casi instantánea. Con dolor y horror, escribía Exacti, se había recibido la nueva denuncia. Patricio tenía poco más de cuatro años cuando conoció por primera vez al cura Muñoz. Con el tiempo se convertiría en su acólito preferido y de adolescente empezó a sentir una vocación para convertirse en sacerdote. En aquel tiempo lo normal era que el padre Oscar saludara a todos sus hijos espirituales con un abrazo y un beso en la cara. Sin embargo, conmigo ya no eran solo besos en la cara, sino que me corría la cara y me besaba en la boca. Y los abrazos eran más largos. Yo tenía 14 años. El joven recuerda en su declaración hecha en el Obispado el tenor de las primeras conversaciones con el padre Muñoz. Me pidió que le contara cómo lo hacía cuando me masturbaba, que lo hiciera con detalle. Recuerdo que él me sonreía y me decía que le contara con más detalles todavía. Para mí eso no era problema puesto que era parte de nuestra confianza. A partir de ahí, después de esa etapa en que se ponen, distorsionan las relaciones, lo sacan del puro ámbito religioso y lo llevan a una situación de sumisión, empieza esta cosa de un avance progresivo a tocarle la rodilla. El jovencito mientras lo está confesando, en la confesión siguiente no solo le induce los temas sexuales, sino que ya le toca el muslo. Y así progresivamente hasta llegar a consumar delitos sexuales. Me seguía manoseando la guata y dándome besos en la boca y yo le decía que no. Yo al principio lo tomaba como algo normal dentro de la relación de confianza que ambos teníamos. Y hay una frase que se repite que es terrible. Esta frase de Renato Poblete, de Caradima, Pérez también alguna vez la dijo, que se topa con esta persona frágil, que les pide ayuda y la respuesta de ella, no te preocupes, yo voy a ser tu padre. Ahora, adelante. El padre Oscar me seguía preguntando si estaba excitado y yo le decía que no. Entonces él me dijo que quería verificarlo, por lo que me desabrochó el pantalón y prendió la luz. Y ahí me vio los genitales. Me tocó, me dijo que me tapara y listo. Luego de un rato nos fuimos a la misa. El cura apoyaba económicamente a sus jóvenes discípulos, entre ellos a Francisco. La mamá de Francisco casi obligaba a Francisco a ir a la iglesia. A que se quedara con el padre, porque el padre lo invitaba a rezar las matutinas de los días sábado. Entonces Francisco se tenía que ir a quedar el día viernes. Y a Francisco no le gustaba. Francisco declararía después a Carabineros lo que ocurrió cuando más confiaba en el sacerdote. Nos pusimos a conversar. Me preguntó si me daba besos con mi polola. Yo le dije que sí, que obvio. Y me dijo que le mostrara cómo le daba los besos. Él quería que yo le diera un beso. Yo no se lo di. Luego se bajó el pijama sentado al lado mío y me mostró su pene. Estaba erecto. Y dijo que eso le había pasado conmigo. Me dijo si es que a mí me pasaba eso. Me decía que él estaba excitado. Yo estaba muy asustado. Él ahí intentó con fuerza tocarme el pene. Él quería masturbarme, pero no alcanzó. Yo estaba a punto de llorar. Me recosté en la cama un rato. Y él me abrazaba con fuerza y me dijo que nos quedáramos dormidos. Yo no me podía zafar de él. Estaba con muchos sentimientos ya. Que cómo se me venía el mundo abajo. Él es muy grande. Mide como un metro noventa. Le dije que me diera permiso para ir al baño. Él en ese momento tenía la pierna encima de mí. La sacó y me dejó salir. Durante la vibrante y accidentada visita papal, Oscar Muñoz con 25 años trabajaba en una sucursal bancaria de calle San Diego. Y desde ahí vio pasar a la caravana del pontífice. Fue una suerte de epifanía para él. Estaba proleando, pero Dios toca el corazón, Dios toca la vida de las personas. Me tocó a mí. Me sacó de este lugar para llevarme al seminario y después ser sacerdote al servicio de la iglesia. Estas palabras las dijo justo en un periodo que alternaba el oficio religioso con una desatada sexualidad homoerótica con jóvenes a su cuidado. En febrero del 2017, el cura Muñoz, probablemente con su ego por todo lo alto después de haber aparecido en televisión, le pidió a su acólito predilecto que lo asistía en las vacaciones y al cual había abusado sistemáticamente, aunque sin penetraciones anales. Le pidió algo especial, pues ese día, el 15 de febrero, estaba de cumpleaños. Me fui a su pieza y me dijo que me quería pedir un regalo de cumpleaños. Me dijo que me lo quería meter. Yo le dije que no quería. Me dijo que era parte del cariño. Y si yo le tenía cariño, lo tenía que hacer. Pedimos una entrevista al ex canciller católico, pero él solo autorizó a su abogado rancahuino, Gabriel Enríquez, para hablar en su nombre. ¿Usted no le ha preguntado a él, derechamente, si es homosexual, si es bisexual, si es...? Sí, por supuesto. ¿Y él qué dice? Que no. ¿Que no qué? Que no es homosexual. Lo hemos conversado. Fueron conversaciones que... Cuando uno asume una defensa de esta naturaleza, es evidente que trata de llegar a la verdad. El 2 de junio del año pasado, Patricio denunció los abusos del canciller en el arzobispado de Santiago. 20 días después, refirió las mismas situaciones en la fiscalía de Rancagua. Allí contó que desde joven sintió una vocación por el sacerdocio y que desde el 2014 comenzaron los abusos de su preceptor espiritual, con besos en la boca, hasta culminar con constantes encuentros que involucraron sexo oral, masturbación y sexo anal prolongados hasta el 2018. Ahora comenzaba la investigación de la fiscalía. En junio, la policía inició las interceptaciones telefónicas al celular del canciller. Allí, se evidenció que el cura Muñoz mantenía fluidas conversaciones con otros sacerdotes e incluso con el secretario del cardenal Ezzati. Y en definitiva, con el propio purpurado, como se revela en la siguiente transcripción en que el padre José Antonio Varas le dice a Muñoz que lo espere un momento porque está saliendo el arzobispo. Luego de una pausa, Ricardo Ezzati habla con Muñoz, con quien ya había coordinado una reunión. Es de imaginar la sorpresa de los interceptores de la comunicación. ¿El mismo Ezzati, quien había denunciado con horror la acusación de abuso sexual contra el canciller Oscar Muñoz, iba a reunirse con él? El cardenal le dice, no, espérate un momentito. ¿A las tres y media, a cuatro, es posible que pudieras venir para acá? Muñoz responde que sí. Finalmente queda el encuentro concertado en la casa cardenalicia a las cuatro de la tarde. Es probable que en ese momento se acentuara las sospechas de los investigadores en torno al cardenal Ezzati. Con las limitaciones humanas que cada uno de nosotros tiene. Antes de las cuatro de la tarde del lunes 9 de junio del año pasado, la policía se instaló con sus cámaras y teleobjetivos frente a la casa del cardenal, esperando la llegada del cura Muñoz. Los carabineros fotografiaron la casa ubicada junto a una parroquia en la calle Simón Bolívar e incluso utilizaron Google Earth para tener una vista aérea del lugar. A las tres horas y veinticinco minutos llegó el Suzuki de Rodrigo Muñoz Toledo, hermano del procesado ex canciller. Treinta minutos después y luego de reunirse con el cardenal Ezzati, Muñoz abandonó el lugar y como en una película de espías, la policía registró fotográficamente a Muñoz entrando al auto y marchándose con su hermano. Pero no solo eso. Los policías también captan el momento en que Muñoz ingresa a su domicilio. Los oficiales de carabineros que efectuaron los procedimientos concluyeron que, en relación con el cúmulo de diligencias presentadas en el informe, es posible deducir el vínculo cercano existente entre el imputado Óscar Armando Muñoz Toledo con el cardenal de Santiago Ricardo Ezzati Andrello. Pregunto al abogado Gabriel Enríquez si tiene información respecto de reuniones de su defendido Óscar Muñoz con el cardenal Ezzati. Con fecha 28 de diciembre y con fecha 2 de enero tiene una conversación con el cardenal donde el cardenal le comunica que él queda separado de todas sus funciones eclesiásticas. ¿Y nunca más habló con el cardenal? Tengo entendido que no, hasta el día de hoy. Si usted me pregunta desde que yo lo conozco a él, mayo aproximadamente del año 2018, la respuesta es no. Sin embargo, la policía tiene pruebas que demuestran que el cardenal efectivamente se juntó en su casa con Muñoz. ¿Por qué se habría reunido Ezzati con Muñoz cuando ya estaban avanzando sendos procesos contra Muñoz por abusos sexuales tanto en la iglesia como en la justicia civil? El cardenal Ezzati no aceptó hablar sobre este tema. Se presume que los fiscales apuntaban a probar una suerte de protección o encubrimiento del cardenal a los delitos cometidos por el ex canciller Muñoz. Pero este no sería el único caso. Parece increíble, pero en febrero del 2018, ya autodenunciado y suspendido del sacerdocio, Muñoz siguió abusando a su acólito Patricio cuando la familia de este, compadecido de la situación del cura, lo invitó a pasar unos días en el sur. No hubo penetración ni sexo oral, solo hubo masturbación. Esto sucedió tres de los cinco días que estuvo con nosotros. Nosotros sostenemos que ni aún en la eventualidad en que los hechos hubiesen ocurrido, algunos de ellos se dan en una edad etaria, llamémoslo así, que no permite tipificarlo bajo la forma que el Ministerio Público lo ha tipificado hasta el día de hoy. La defensa niega violaciones y repara que en algunos casos hubo consentimiento de las víctimas, pero acepta al menos que hubo corrupción moral y dominio de conciencia en que los abusos eran presentados como el cura, no como algo malo, pecaminoso o delictivo, sino como expresiones normales de confianza y cariño. Los hechos no habrían ocurrido bajo esa forma, no habrían ocurrido, y de haber ocurrido no estarían enmarcados dentro de figuras delictivas. ¿A un violador, violador, violador de mierda? El 4 de septiembre se registró la audiencia de preparación del juicio oral contra el sacerdote Oscar Muñoz. La Fiscalía le imputa a la comisión de cinco delitos, entre los que se incluyen abuso sexual reiterado, abuso sexual impropio y abuso sexual y violación. En total, el Ministerio Público pedirá 41 años de prisión para el cura y la audiencia preparatoria se retomará el 10 de octubre. Si las agresiones sexuales se hubieran cometido hace 25 años, Muñoz no estaría bajo arresto. Por entonces, muchos de estos hechos se tapaban, y los obispos parecían más preocupados de cuidar la imagen de la Iglesia y al sacerdote que de las víctimas de los abusos. Eso ocurrió, por ejemplo, con el cura de Putaendo, Francisco Valenzuela, otro sacerdote simpático con una poderosa oratoria y encantadoras prédicas. El cura y capellán escolar Pancho hacía clases en los colegios religiosos de la zona y preparaba niñas para la primera comunión. Era un cura cercano a la gente, qué duda cabe, quizás demasiado cercano. En el año 2010 fue denunciado a la justicia civil por haber violado a una niña de 12 años, alumna de un colegio de iglesia. Su familia permitió a la niña, que llamaremos Julieta, a colitar en la parroquia, pero desde que tenía 10 años, la muchacha fue objeto de manoseos por parte del cura Pancho. El acusado la llamó hacia la oficina parroquial y una vez en su interior comenzó a tocar su vagina y pechos por debajo de la ropa. Luego se bajó los pantalones y ropa interior, tomó una de las manos de la menor y ella culó sobre esta extremidad. La irrefrenable lascivia del cura Pancho culminó con una primera violación y así se establecen los fundamentos de la sentencia del 2013. Abusos y violaciones se repitieron hasta que la niña narró lo que pasaba a un seminarista quien a su vez lo informó al obispo de la época. Se determinó que en ese año del 2007, solo menores de 12 años podrían acolitar. En fin, nada que impidiera la persistencia abusadora. Pero en el curso de la investigación penal afloraron otros hechos que fueron definiendo aún más la personalidad predatoria del cura Pancho. Encontramos personas que estuvieron dispuestas a declarar y que fueron a declarar al juicio, quienes dieron cuenta de que hace 20 años ese sacerdote había abusado, abusado, para ser concreto, había violado a una persona, esta persona había quedado embarazada, se había hecho un aborto, y en esa oportunidad ese sacerdote había sido trasladado a una comuna del sur del país. Efectivamente, el mismo y simpático cura Pancho violó en 1989 a una niña llamada Paula, también de 12 años. La denuncia llegó a la iglesia y el obispo de San Felipe, en ese entonces Manuel Camilo Vial, actuando probablemente como lo habían hecho siempre los dignatarios eclesiásticos en estos casos, decidió trasladar a Talca al cura Pancho. La niña quedó embarazada y después se le practicó un aborto. El obispo Vial fue preguntado en el juicio por qué, sabiendo que había sido una violación y no habiendo secreto de confesión de por medio, no había denunciado el delito a la justicia. En esa época no había claridad, son los padres los que me parece tenían la responsabilidad de denunciarlo a la justicia. No tenía conocimiento que yo tenía que hacer. ¿Se abrió un proceso eclesiástico en contra de don Francisco Valenzuela? No. Bueno, lo que no supo Vial es que el cura Pancho no se recuperó en Talca porque allí volvió a sus prácticas de manoseos y violación contra niñas. En el hogar del buen pastor, agredió sexualmente en 1997 a la menor de nombre Melisa, quien testificaría también en San Felipe contra el cura Pancho. Le bajó los calzones, que ella le dijo que la dejara, él mojó sus genitales con saliva y quiso hacerlo con ella, le puso el pene en la vagina y después ella le pegó una patada en los genitales. Los testimonios de esta y otras víctimas que ilustran un histórico patrón de conductas del cura Pancho no fueron considerados en el fallo final que lo condenó a 15 años de cárcel por la violación de Julieta y al pago de una compensación a la víctima de 10 millones de pesos. La iglesia no pagó un peso. Los otros delitos entraron al pasado, al contexto y al olvido. Visitar a la familia de una persona que está secuestrada, visitar a una familia que está sufriendo mucho. Pero hay casos que resisten el olvido e interpelan hondamente la conciencia y el corazón de los chilenos. Pero hay casos que resisten el olvido e interpelan hondamente la conciencia y el corazón de los chilenos. Este hombre era uno de los símbolos de la defensa de los derechos humanos. Un Juan sin miedo frente a la dictadura. Un sacerdote joven que parecía encarnar a la iglesia de los perseguidos, los torturados y los de abajo, la iglesia de los crucificados. Era una admiración porque era un personaje muy importante, digamos, que marcaba presencia, que tenía un discurso muy pro y que lo admirábamos. Para los jóvenes, Precht era un ejemplo de vida. Eran tiempos duros. Y la iglesia, el amparo indispensable. A un lado de la catedral, la vicaría de la solidaridad creada por el cardenal Raúl Silva Enríquez, acogía el clamor de los sin voz. Refugio cristiano incluso para quienes no eran cristianos. Él era como un ícono para mí. Lo que él representaba era muy potente en el contexto del país de esa época. Él en ese tiempo debe haber tenido cerca de 40 años. De cura tengo 23, antes estuve en el seminario. Curas como Cristian Precht mostraban una iglesia amiga, joven y en los fines de semana hasta entretenida. Nosotros lo encontrábamos choro porque éramos cabros chicos y que nos dieran whisky y que tomáramos con bebida, ¿cierto? Y que viéramos VHS y películas y lo que quisiéramos ver. Entonces se iba creando un ambiente de familiaridad donde cada vez había mayor cercanía. Jaime ya había sufrido acercamientos impropios a manos de los maristas. Pero acota que los encuentros con los curas Ortega, Zoiza, Piñeiro y Precht se transformaron en otra cosa. Recuerda haber vivido horas muy oscuras cuando fue a confesarse con Precht en la casa de los jesuitas en Padre Hurtado. Directamente se fue al tema de la masturbación. Y allí entonces empezó lo que llamábamos un juego de seducción. Y entonces de repente me vi que él, digamos, se acercó tanto que fue como que se me abalanzó encima y me empezó a besar en la boca, con su lengua que hasta el día de hoy recuerdo. Y por el otro lado llevando una mano a mis genitales para que yo me empezara a tocar, tratando de que yo me excitara. Lo que surgió fue el terror. Y entonces yo me sentí de repente que él me envolvió como una serpiente que me tenía atrapado por la boca arriba, besándome con su lengua que la metía una y otra vez y con sus manos tocándome los genitales y él excitado. Y entonces fue en un momento yo tuve que tratar... O sea, yo me desesperé, o sea, estaba desesperado y me paré del asiento y él como que reaccionó, hermanito, hermanito, es puro cariño, esto es puro cariño. Precht, a quien intentamos infructuosamente entrevistar, diría después que nunca conoció a Jaime y que su denuncia era falaz. Luis tenía 19 años y declaró en la fiscalía que algunas veces se quedaba junto al vicayo Precht y a otros dos curas que vivían con él. Él comienza a manosear mi pecho hasta que llega a tocarme los genitales por debajo del pijama. Yo no supe qué hacer, me quedé como paralizado. Él comienza a decir que por los años en 1965-1967 fue hacer un curso de liturgia a Roma. Él comienza a decirme que era una práctica habitual en la forma de expresar el cariño, el amor hacia la otra persona, tratando de naturalizar esa conducta, diciendo que así los hombres expresaban el cariño y el afecto. Es de imaginar la perplejidad de un joven idealista ante una supuesta práctica homoerótica aprendida en Roma, de la cual fue víctima en dos ocasiones y que sería común entre algunos clérigos. En 1981, Luis fue detenido por la CNI, el aparato represivo del régimen. A mí me tienen secuestrado dos días y me van a dejar a la casa de mis papás amenazado. Cristian me va a ver a la casa de mis papás y saca una declaración denunciando mi situación. Ahí me llaman para una entrevista a El Mercurio y las últimas noticias. Ahí había un vínculo de afecto, de preocupación. Poco después, Luis narró lo ocurrido con Prej al sacerdote Andrés Lave. Andrés Lave me cuenta que después de haber conversado con Cristian Prej a esta situación, donde le reconocía los hechos, conversa con el vicario Juan de Castro, quien ya falleció, quien le pide a Andrés que pusiera la mano en una Biblia y bajo juramento le pidió que no le contara a nadie más lo que él sabía. En el 2011, cuando estalla el caso Karadima, proliferan también rumores en torno a Prej. En Estados Unidos, se suicida el psicólogo Rodrigo Vela y rompe una denuncia de la familia Vela en contra de Prej. Se dijo que el suicidio se produjo después de una visita que le hizo el sacerdote. Según amigos de Prej, se buscó desprestigiarlo en venganza por su lucha por los derechos humanos. Luis fue llamado por Enrique Correa, ex ministro y dueño de una empresa del lobby. Yo voy a su empresa Imaginación y me dice lo mismo, de la derecha con Karadima y la izquierda con Prej. Me dice que él está ayudando a Prej. Ad honorem. Relata Luis que junto a Correa visitaron al padre Herabé, quien les dijo que lo de Prej no era un hecho aislado, sino una conducta. Agrega haber escuchado que Correa conversó con los cardenales Serrazuris y Etzati sobre este tema. Él, a su vez, declaró ante el vicario judicial Ortiz de Lascano. El cura Raúl Asbun asumió la defensa canónica de Prej. Ahí Raúl Asbun me dice que está haciendo la defensa y que él cree que puede zafarse de estas acusaciones. Me dice que lo de Karadima es realmente abuso y lo de Cristian era otra cosa, que no era abuso, sino otra cosa. Me señala que esto no es un abuso en sí, sino algo menor, bajándole el perfil a lo que me había sucedido. En 2012, Prej fue separado de sus funciones sacerdotales y el año pasado el Papa Francisco lo expulsó del sacerdocio. Algunos incluso dentro de la Iglesia Católica hablan de podredumbre. Creo que hay mucho que purificar, hay mucho que limpiar. Creo que la pega es titánica y creo que son muchos años, porque en el fondo hay que generar un cambio de criterio. Había un criterio que puede ser llamado en un momento proteger la fe de la gente, cuidar la fama de la institución, que había gente que estaba convencida que eso era lo esencial y en base a esos dos criterios se guardaban las cosas y no se decían. Y esa mentalidad tiene que ir cambiando y va a ir cambiando de abajo hacia arriba a la medida que van creciendo y siendo formados unos sacerdotes. Por tanto, yo calculo que esto es mínimo tres generaciones. ¡Gracias!